¿Quién es Miss Fortune? Bien, Bankish te lo dirá. La fortuna no sonríe a los necios. Yo siempre disparo primero. Hija de la afamada fabricante de armas Abigail Fortune, Sarah pasó la mayor parte de su muy feliz infancia en la forja del asentamiento isleño de su familia, ubicado frente a la costa. Fue en esta forja donde aprendió a limar los mecanismos internos de las pistolas, ajustar gatillos e incluso preparar pilas de balas para pistolas personalizadas. La habilidad de su madre para fabricar armas de fuego era legendaria, pero en ocasiones personajes con medios poco generosos y corazones bastante oscuros también codiciaban sus artesanías. Uno de ellos era un prometedor saqueador de aguas turbias, conocido entre su tripulación como Gangplank. Presumido y seguro de su poder, exigió un par de pistolas Fortune que no tuvieran comparación en el mundo entero. Renuente, Abigail aceptó y llegaron a un acuerdo. Y un año después de ese día, Gangplank regresó. Se presentó con una pañoleta sórdida que cubría su rostro y sin intenciones de pagar por el trabajo, había regresado para llevarse las pistolas por la fuerza. Abigail había creado dos obras de arte, unos cañones de mano con un acabado exquisito y una precisión letal. Tan exquisita y letal era su obra que las consideró demasiado para alguien como él. La artesana de las armas podía percibir a Gangplank como el matón bruto en el que se había convertido. Enfurecido, arrebató las pistolas de sus manos y abatió con estas a su propia creadora para luego apuntar y disparar también a su esposo y a la pequeña Sarah. Tras esto, y solo por rencor, prendió fuego en el taller y destruyó las pistolas contra el suelo, acto cruel y despiadado que serviría para borrar todo rastro del legado de los Fortune de Runaterra. Sarah despertó, agonizante. Sus heridas eran graves, pero se las arregló para arrastrarse a las ruinas con lo que quedaba de las dos pistolas. Con el tiempo, su cuerpo sanó, pero sufrió pesadillas y terrores nocturnos durante años. Oye, qué cerdo, ¿no? O sea, ¿qué culpa tiene la niña, güey? Sin embargo, resistió. Estaba decidida a obtener su venganza. Reconstruyó las pistolas de su madre y aprendió todo lo que pudo sobre el asesino de la cara cubierta, quien, para ese entonces, se había autoproclamado como el nuevo rey saqueador de aguasturbias. E incluso logrado que hasta los capitanes más influyentes lo reconocieran como tal. Tras zarparse a la bahía de aguasturbias, cometió su primer asesinato apenas minutos después de llegar al muelle. Se trataba de un pirata ebrio con al menos 4 litros de oscuro de Miron en su barriga y un precio por su cabeza. Sarah llevó el cuerpo ante los oficiales de la Junta de Recompensas, no sin antes arrancar unos cuantos carteles de Se Busca y dirigirse a la ciudad. En tan solo una semana, se ocupó de reclamarlos a todos, y quienes tuvieron la mala suerte de que Sarah los atrapara, terminaron sin vida o en cadenas. No tardó en ganarse su reputación en las tabernas y casas de juego, y con el tiempo se la fue conociendo como Miss Fortune. Gangplank jamás la vería venir. En los años venideros, las historias de las proezas de Miss Fortune se propagaron a lo largo y ancho del lugar, y cada una resultaba más interesante que la otra. A pesar de todo esto, Gangplank, con la temible tripulación gancho cercenadores a su lado, era muy poderoso como para enfrentarlo de forma directa, pero Miss Fortune sabía que no bastaría con solo matarlo. La niña que había muerto en el piso del taller de su madre, solo estaría satisfecha luego de haberlo humillado de forma absoluta y quemado todas sus pertenencias robadas. Miss Fortune lo arriesgó todo, para al fin lanzar su ataque contra Gangplank. La ejecución de un plan tras otro fue lo que se encargó de convertir a su barco, el masacre, en una pila de escombros en llamas, además de arrebatarle el trono de Rey Saqueador y ponerle fin a su tiranía. Y lo mejor fue que todos en aguas turbias fueron testigos de su caída. Sarah no podía pedir más. Salió justo como lo había planeado, y todo terminó en cuestión de minutos. Sin Gangplank, el resto de los capitanes rivales no tardaron en enfrentarse para ganar el control de la ciudad. Con una infinidad de civiles inocentes atrapados en medio de la guerra de tripulaciones, de mala gana, Miss Fortune tomó las riendas de la situación. Se convirtió en la capitana del Sirena, y respaldada por su gente, llegó a un acuerdo algo inquietante que parece haberse sostenido hasta el día de hoy. Pero nada es permanente en la ciudad portuaria, y la capitana Fortune aún se ve forzada a aplicar su propia ley con cada saqueador, bandolero, y amenaza distante que se cruce en su camino. La verdadera batalla en aguas turbias apenas comienza. Mmm, es interesante. La venganza le dio una razón, pero no un propósito. Quiero hacer un pequeño disclaimer aquí, diciendo que esto no es una crítica a la historia, sino a las acciones y actitudes del personaje dentro de la vida real. Acabar con Gangplank solamente sería la punta del iceberg. Recuerden que tomar venganza nunca resuelve nada. Solo lleva una cadena de caos, una tras otra. ¿Y al final qué? ¿Qué se consigue? ¿Satisfacción? ¿Felicidad? ¿Paz? Yo pienso que no. Sé mejor y enfócate en seguir adelante sin mirar hacia atrás. Suerte en tus Rankets invocador. Empieza la fiesta. Esto me va a gustar. No son más que simples marineros de agua dulce. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Solamente vengo para decirles que me pueden apoyar en Instagram y en nuestro nuevo Discord para estar más en contacto tú y yo. Si sabes a lo que me refiero, ¿eh? Ok, ya, perdón. Y las más importantes, YouTube y TikTok, por supuesto. De antemano, gracias por tu apoyo y espero que ya no te preguntes.